Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy S21 y cualquier otro celular Samsung, ok? Dicho esto chavales, empecemos Para poder descargar e instalar temas, entraremos aquí en el icono de ajustes o configuración Entramos aquí Cuando entres aquí, déjame retroceder porque ya estoy dentro de las opciones Cuando entres aquí, bajarás hasta la opción de temas Le damos un clic, aquí le damos en temas, le damos en más populares Le damos en todo y aquí pondremos gratis Para aparecer solamente los temas que son gratis Aquí entonces vas a tirar hacia abajo Vas a elegir el tema que quieres descargar, vale? Yo por ejemplo voy a descargarme Déjame ver este de aquí Le doy el tema, le doy descargar Cuando tú le des clic en descargar, te va a pedir que inicie sesión con tu cuenta Samsung Si no tienes una cuenta Samsung, no pasa nada Le das a la opción que te sale, continuar con Google Ahí te registras, te creas una cuenta Samsung con tu cuenta Google Y ya puedes descargar el tema Cuando lo descargues, le das aquí en aplicar Se va a aplicar el tema, vale? Se está aplicando Y listo chicos, ya tenemos el tema aplicado Este tema no modifica mucha cosa Pero bueno, este ha sido el tutorial de hoy Si te ayudé, no olvides poner tu me gusta al video Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!